A continuación vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo numérica dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al icono con forma de engranaje y seleccionar el enlace Aún más. Al final de la página selecciona el enlace Preguntas. A continuación selecciona la categoría donde vas a añadir la pregunta y pulsa al botón Crear una nueva pregunta. En este caso seleccionamos el tipo numérica. Comprueba que está elegida la categoría correcta. A continuación pon el nombre de la pregunta y su texto. ¿En qué año se fundó la Universidad Rey Juan Carlos? En la puntuación por defecto tienes que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. La retroalimentación general es la información que le puedes poner al alumno referente a esta pregunta. Este texto le aparecerá una vez estar revisando el examen. En esta pregunta deberás facilitar a Moodle un patrón para corregirla. En este caso será el año 1996, sin margen de error, porque es una cifra exacta. Y la calificación será del 100%. En la sección Tratamiento de unidades deberás especificar si la pregunta va acompañada de unidades y cómo corregirlas. En este caso al tratarse de una fecha dejamos la opción Solo la respuesta numérica se calificará, no permitiéndose unidades. En unidades, si es necesario, debes especificar la unidad y su multiplicador. Entramos en la zona de Configuración para múltiples intentos. Esta parte solo tendrá validez si seleccionas un examen de tipo interactiva con varios intentos, modo adaptativo con penalización o modo adaptativo sin penalización. Si has seleccionado cualquiera de estos comportamientos de examen, debes especificar. Penalización por cada intento incorrecto. Elige el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y vuelva a reintentar. Por cada intento acumulará puntuación negativa que se le restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Pistas. Estas solo tendrán validez al crear un examen interactivo con varios intentos. En función del número de pistas que des al alumno, podrá reintentar la pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas, podrá reintentar esta pregunta dos veces. Si no has seleccionado ningún comportamiento de examen descrito anteriormente, esta selección no tendrá validez, por lo que no deberás especificar nada. Para guardar la pregunta, debes pinchar en el botón Guardar cambios.